Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos de nuevo en la beta de New World. Vamos a continuar con la aventura y vamos a ir explicando un poquito de cositas en comparación con el anterior gameplay, ¿vale? Ya lo estoy subiendo de seguido, así que, como dije en el anterior, si queréis alguna duda, queréis que os resuelva cualquier cosa, queréis, oye, O'Hanon, céntate en las armas, o céntate en el PvP, o céntate en el PvE, o céntate en el E.M.I., o céntate en la historia, céntate en lo que vosotros queráis, dejadlo abajo en la descripción y nosotros nos centraremos en lo que vosotros queráis. Bueno, a ver, cositas que hemos descubierto. Ya estamos en el asentamiento, ¿vale? Ya hemos llegado hasta el asentamiento, hemos descubierto diferentes zonas, tenemos cositas por aquí de camino, ¿vale? Aquí tenemos de las diferentes cositas que tenemos dentro de lo que es el asentamiento, pero antes de seguir, gente, quería comentarles varias cositas. A ver, en cuanto a las armas, ¿vale? Cada vez que subamos el arma, podemos gastar un punto en cada arma. A ver si me aclaro, ¿vale? A ver si lo entendéis mejor dicho. Cada vez que subimos maestría, por ejemplo, fijaos, espada y escudo tenemos nivel 3 y esta barrita. Martillo tenemos nivel 3 y esta barrita. Si subimos a nivel 4 la barrita, podemos utilizar una habilidad para gastar aquí dentro solamente lo que es exclusivamente en el martillo, ¿vale? No se gasta en las demás. Eso es importante. Y eso sí, cada vez que subamos el nivel ganaremos atributos, ¿vale? Estos atributos sí tendremos que ir subiéndolos y si es por nivel, ¿vale? Si es por nivel. Aquí lo tenemos, ¿vale? Recompensa de nivel, aquí tenemos, vamos a ir recompensando. Fijaos, tenemos nivel 5, tenemos nivel 6. Segunda, al nivel 6 conseguimos, bueno, al nivel 5 conseguimos la segunda ranura de arma. Y misión de despertos en supervivencia, mejores clases de encampamento. A nivel 10 tenemos los duelos, gente, de bloquear la capacidad de retar un duelo a otros jugadores. Y tenemos la primera ranura en bolsa, ¿vale? A nivel 15, primera casa, gente. Al llegar a nivel 15 tenemos nuestra primera casa, misión de despertos en supervivencia. Y tercera runa de consumibles. Y al nivel 20 tenemos, bueno, tenemos varios niveles. Al nivel 20 tenemos la runa de anillo, misión de historia principal del báculo. Vale, esto es importante porque eso es una de las, si os fijáis, es una de las cositas que tenemos por aquí, para el báculo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho que es por aquí? Los tributos, hemos dicho la recompensa. Que ya lo hemos recogido. En nivel 25 ya lo tenemos. En nivel 25 tenemos misión de despertos, cuerta consumible. Segunda bolsa de nivel 30, segunda misión, segunda casa. ¿Vale? Tenemos invasiones, gente. De bloquear la capacidad de participar en invasiones de territorio de hermandades. Que esto es muy bien. Tercer a casa, asalto a puesto remoto. ¿Vale? Esto está muy bien. Nivel 60 que es el nivel máximo, ¿vale? Esa es una cosa también explicada que quiero también que sepáis. Otra de las cosas que quiero que sepáis, gente. Fijaos en el antiguo gameplay. Nosotros podríamos rodar muy poquito. Fijaos lo que rodamos ahora, ¿vale? Pues esto, ¿a qué viene? Bueno, pues mirad. Perdón. Viene a lo siguiente. Fijaos, aquí tenemos dos tipos de peso. ¿Vale? Más o menos se puede decir. Tenemos el peso global de nuestras bolsas, que son 200 como máximo el inventario. Y tenemos 50, bueno, tenemos 13 de 50 en cuanto a peso de carga del equipo, ¿vale? De nuestro equipo. ¿Os acordáis que en el anterior gameplay, por ejemplo, llevábamos el escudo también colgado? Claro, si llevamos un arma de dos manos, en este caso, y un arco, no me interesa llevar el escudo. Dirás, bueno, ¿qué más da? Pues fijaos, ya hemos pasado, si lo quitamos, tenemos ligero, ¿vale? Estamos en esta barrita aquí. Si nos lo ponemos, pasamos del 15, pasamos a normal. ¿Qué significa normal? Si os fijáis, rodar, ya no rodamos como antes, le damos un saltito, ¿vale? Y aquí viene un poquito la explicación. Fijaos, hasta antes estamos en el ligero. Cuando lleves una armadura ligera, rodar rápidamente para esquivar y recorrer una gran distancia, infliges un 20% de daño adicional. Si estás en normal, infliges un 10% de daño adicional y los estados negativos de control de multitud que aplicas duran un 10% más. Si nos metemos en pesado, cuando lleves una armadura pesada, esquivas lentamente. La estabilidad de tu bloqueo aumenta en un 15% y los estados negativos de control de multitud aplicadas duran un 20% más, ¿vale? La estabilidad de bloqueo aumenta un 15%, pero nuestra reducción, nuestro tiempo de stun y todas esas cosas que no hagan, pues aumenta un 20% más. Y cargas excesivas, llevas demasiadas cargas, cosas en tu inventario, cuando tengas una carga excesiva, no importa cuál sea tu carga de equipo, no puedes correr, ni esquivar, ni perder más vitalidad al bloquear. Puedes quitar algunas cosas de atributos, perdón, atributos de tu bolsa. Esto se refiere a que cuando llegas al 200, no puedes hacer absolutamente nada, estás en la mierda, ¿vale? Entonces yo, de momento, voy a intentar ir en lo que es carga ligera, pero bueno, intentaremos entre carga ligera y normal, iremos más o menos eso, ¿vale? Es un 20% más. Vale, explicado eso, que quería que lo... Que, bueno, pues, que lo supierais nada más. Aquí, vamos a poner, por ejemplo, el 2, aquí tenemos las pociones. Y, poquito más gente, de momento no podemos explicar mucho más. Esto lo podemos querer poner, fíjense. No gasta, no pesa absolutamente nada, ¿no? 4 con 1. Pues, no me... Ni me quita ni me da. Si os fijáis, bajamos de aquí y aquí nos lo tenemos. Así que, de momento, pues lo vamos a tener aquí. Pues nos quitamos 4 pesos ahí. ¿Vale? Que tengáis eso en cuenta. Para empezar, que tengáis un poquito más de información. Vamos a continuar, gente. Una oficina me ha pedido que trajera este mensaje. ¿Te vi a Oaks? Más vale tarde que nunca, supongo. Déjame ver. Supongo que no te ha dado más instrucciones, ¿verdad? ¡Qué típico! Seguramente tenga que reflexionar sobre su plan. Vale, pues nada. Completar la misión y poquito más. Vale. Haré todo lo que pueda para asegurarme de que Primera Luz esté preparado si la situación empeora. Esperemos que sea suficiente. Me parece bien. La supervisora no se da cuenta de lo urgente del asunto. Pero yo sí. Debemos ponernos a trabajar inmediatamente. Parece que tiene capacidades suficientes. Vale, la oficial y tal. ¡Uh! Hacha. Hacha de tala. Supongo que tiene sentido. No. Habla con la posadera Fairfax y consigue una habitación. Pero date prisa. No hay tiempo que perder. No, bueno, gente. La posadera que la tenemos por aquí. Aquí tenemos la posada, gente. Igualmente tenemos el mapa. Seleccionamos el menú y aquí tenemos un poquito la posada que es el registro de la posada para establecer el punto de aparición y de regreso. Una piedra a hogar, gente. Registro de invitados. Vale, te doy la bienvenida a la posada de primera luz. Quieres registrarte. Si lo haces, podras regresar a este asentamiento y ir a aparecer aquí desde cualquier parte del mundo. ¿Sí? Punto de aparición. La primera luz es tu punto de regreso, gente. Ok. Vale, la cuestión es con qué botón hacemos el regreso. Eso es lo importante, gente. Eso es lo importante. Regresar a la posada. Vale. Desde el mapa, gente. Desde el mapa se le va a ir el licónico y ya. Regresar a la posada. Viaje rápido, pues esos son los puntitos. Ok. Tenemos por aquí. Importante. A ver, un segundo. Esto es el refinado, taxes, clases y demás cositas que tenemos por aquí. No está mal. Venga, vamos a continuar. No, mira. Vale. ¿Ves? Tú sí eres consciente. ¿Cómo es que la supervisora Oaks no acaba de darse cuenta? Vale. Hacha de tala de Silex. Es lo que me pasaría por la cabeza vivir en un lugar que no fuera primera luz. ¿Sabías que este solía ser el territorio más próspero de todo a eterno? Es una larga historia. Es una larga historia. Pero sí hubo un día en que nuestros mercados estaban atiborrados. Deberías visitar los puestos comerciales en persona para ver cómo están las cosas ahora. Es lo que voy a hacer. Comprueba también tu espacio de almacenamiento disponible. Vale. Vale, quiero ir al mercado. Esto me interesa muchísimo, gente. Porque tiene armamento y demás cositas. Bueno, vamos a hacer zoom. Tenemos aquí a la izquierda. O está ahí adentro, ¿verdad? No, está por aquí. WTF. WTF. 5 metros. Vale. Primera luz ubicación de tu almacén. Vale. Esto podemos dejar nosotros las armas. Vale. Vamos a dejar esto. Vale. No, lo puedo dejar así. Ok. Tengo que arrastrar. Vale. Esto me lo voy a poner. Sombrerito. Vale. Esto. 118. Esto lo voy a dejar todo aquí. Lo podría vender, entiendo. También en un máximo de peso. Eso puede llevar todo. Herramienta de Silex ya tengo una. Sería la otra. Y de momento vamos a dejarlo aquí. Con pintaría. Tenemos 37.200. No está mal. Ya, a no ser que ya con las misiones, pues... Voy a ver el puesto comercial. Venga. Por 67. Ya tenemos el gorrito, gente. Esto es lo que veis encima de las cabezas es la hermandad que pertenece a cada uno. Ah, por cierto, otra cosa que también quería ver, que, bueno, que vierais, es la tienda, gente. En el juego hay tienda. Ya sabéis que este tipo de juego es un buy to play, ¿no? Es un comprar y jugar. Y tiene tienda dentro del juego. Pero, si os fijáis, todo, ya ha dicho Amazon que va a ser todo cosmético. Estos son tintes, estos son gestos, diseño de armadura, no que es la armadura, sino simplemente lo que es el diseño, ¿vale? Diseño de armas, objetos para las casas, blasones, hilotes, ¿vale? O sea, no va a haber un booster de experiencia ni nada de eso. Ya ha dicho Amazon que contra eso no quieren hacer nada. Así que, que lo sepáis. Esto está... A ver, ¿está aquí? Está aquí. Es el vendedor aquí. Ok. Pues nosotros queremos una arma, gente. Queremos... Un hacha de una mano, tío. Armas de una mano. Espadas, estoques... Hacha, destral, común, primera luz, 40. Comprar. ¿Vale? Y ya no la ponemos, gente. La cuestión es, ¿puedo poner una o dos? ¿Vale? Voy con una en una mano. Esto es lo que quiero. Esta es la que quería. Ahora sí. Vámonos. Vale, completar misión. Vale. Unir al asentamiento es decisión de la supervisora. Vale. Eso espero de corazón. Silvia ya ha tenido tiempo suficiente para desarrollar su estrategia. Hazme un favor. Ve y pregúntale cuáles son sus intenciones. Si no suelta prenda, no dudes en merodear por allí hasta que te cuente algo. Vale. Fijaos, hemos subido el nivel, ¿vale? ¿Qué nos dan? Dos puntos disponibles. Vamos a subir el destreza. Vamos a subir todo el destreza últimamente. Recompensa de nivel. No tenemos nada. Nivel 7. Podemos seguir aguantando. No tenemos absolutamente nada. Y les coge. Me da que tengo que empezar a dar caña a esto. Vamos. Misiones principales. La caseta. Fijaos. Territorio. Ahora veremos lo que es esto. Que esto os va a molar muchísimo. Tiene muchas cosas en el juego, ¿eh? Me alegro de volver a verte. Espero que estés disfrutando de estar aquí en Primera Luz, a pesar de todo este asunto de la corrupción. La magistrada Bond se impacienta, ¿eh? Siempre propensa a la acción. Es uno de sus puntos fuertes. Pero a veces hay que pensar primero. Una capición. Esta experiencia está abajo. Una verdad inmutable es que el asentamiento de Primera Luz siempre necesita suministros. Vale, puedo ayudar. Así me gusta. Incluso en circunstancias difíciles conviene ir poco a poco, paso a paso. Te agradecería mucho tu ayuda. Repito el cuero. Piedra y cuero crudo. Y después refínalos. Cada granito de arena muestra. Perfecto. Estas son las misiones principales que nos ayudan mucho a empezar a hacer el crafting y todas esas cositas, ¿no? Bastante nos ayuda, yo creo. Vale. A ver, esto es juez de la crianza y alquimista del sindicato. Ok. Tablero de proyectos del pueblo. Es importante, ¿eh? Estas son misiones. Oh. Cocina, mantenimiento del pueblo. Provisiones, cocinas entregadas. Oso. Uh. En progreso, se dice a cocineros. A ver. Mata, oso, grizzly. Tenemos el 3. A ver. Recompensa. Perdón. Ahí tenemos también una recompensa. Tenemos coste de estación. Reduce el coste de artesanía. Bueno, no está mal. Reduce el impuesto comerciales. Entonces va a ser un 25%. No está mal. A ver. Vamos a darle las misiones. Historia principal, tenemos dos. Tenemos misiones de proyecto. Vale. Fijado. Bueno, vamos a empezar. Paso a paso. Nivel 4. ¿Esto qué es? Piedra. Recolecta y habla con Silas. Perfecto. Nivel 4. Piedra pedrusco. Y madera. Perfecto. Vamos a picar piedra y madera. Esto viene muy bien. Y aparte os enseño también cómo empieza el tema de picar. Como ya hemos hecho en el anterior gameplay al principio las herramientas necesarias. Que son estas que tenemos por aquí. Podemos ya, por ejemplo, desollar, podemos picar piedra, podemos cortar árboles para conseguir madera. Podemos hacer también la siembra. Podemos hacer varias cositas. Por ejemplo, vamos a por el árbol este. No sé si es el grande este. El de abajo sé que sí. Pero este no sé si. Mira, este todavía no se puede porque necesitamos nivel 50. Pero este sí podemos abrirlo, ¿vale? Así que... A reventar la gente. A farmear. Madera 14. Ya tenemos... Pico de pedro. Recoleta madera. Nos faltan 7 de madera, gente. Vamos a por la madera. Si os fijáis, están abajo. Vamos a coger otro. La madera la tenemos. Se ven. ¿Ves? Ahí tenemos las... ¿Cómo os dijéramos? Los troncos que han dejado nuestros compañeros por ahí. Y ahí tenemos piedra, creo. Pedrusco. Ahí lo tenemos. Para... Para. Fijaos que se escuchan los cañonazos por ahí. Vamos. 53. Pica piedra. Silex, ¿no? Tengo que picar piedra, gente. Aquí tenemos otro. Pedrusco. Aquel va hasta arriba. Solo juega en solitario. Vale. Vamos. Ahí se están pegando, ¿eh? Vale. Ya tenemos esa misión. Ver que es pintería. Ver tal, ver tal, ver tal. Tenemos que matar a... Un oso. ¿Escuchado algo ahí? Que con tanto follaje no se ve una mierda, tío. Hola, oso. Oso. Necesito un oso. Necesito un oso, gente. Escucho animales. Escucho gritos. Lo que no sé es dónde puedo ver un oso. Aquí. Paso a paso. Vale. Yo quiero... Yo quiero el 3. Eh... Fijado. Quiero fijar. Quitar. Abandonar. Quiero fijar este. Está fijado. Proyecto de pueblo. Vale. Pero ¿dónde está el 3? ¿Ahí está el 3? ¿Dónde está el 3? No. Eso no está ahí, tío. A mí no entiendes. Vamos a hacer lo que nos dice y ya está, gente. ¿La misión del pueblo no me sale enmarcadas? Puede ser. Que te lo tengas que currar un poquito más. Puede ser. Yo quería mostrar un poquito de cómo se conseguía. ¿Esto qué es? Vale, mira la hecha. Como revienta, tío. Vale. Esto es el marrano. Hay muchas cosas de cerca. Vale, ahí está. Es como pete el hacha, tío. Son marronetes. Osos no veo por aquí. Bueno. Hemos conseguido lo que queríamos, así que nos vamos. Hay que enfermear a saco aquí, eh. A ver qué es... A saco. Vamos a ver lo que es la carpintería. La cantera de fábrica, que se pone a la piedra. Y la curtidora de fábrica. Ahí lo tenemos. Lo tenemos por aquí. Las profesiones, gente. Esta es la perretería. Aquí lo tenemos. Tenemos que curtir el cuero. Vamos a hacerlo todo. Mucho más rápido. Muy rápido. Vale, seguir fabricando. Cuero grueso. Dos, supongo. Esto es todo lo que podemos aprender. Perfecto. Hecho uno. Vamos a la carpintería. Refinar la madera. Campintería nivel 3. ¿Esto qué necesitaríamos? Tablón y demás. De maderos pasamos a... No, sí. De maderos. Necesitamos dos tablones. Dos tablones, dos tablones. ¿Cómo se consigue en plaza? Bueno, ya iríamos viendo todo esto. Y aquí sería lo que es... El picaflor. ¿No? La piedra. Amatista y demás. Y la piedra. Míbel 3. Bien. Y ya tendríamos hecho un poquito esto. Vamos a guardar el arma. Y vamos a hablar con nuestra jefa. Por cierto, el viejo grito de corrupción, ¿esto qué es? Nivel 12. No podemos hacer nada todavía. Tenemos nivel 7, gente. Nivel 7. Desde el primer momento ya supe que demostraría ser una incorporación de la vida calculable Cuando entramos, empezamos. Vale. Primera luz, aumento de rango de estatus. Cuando te apetezca, ven a verme o echa un vistazo al tablero del pueblo de afuera y acepta todas las tareas que quieras. Mientras tanto, puedes hacer otras cosas con esos materiales refinados. Vale. Ahora iríamos viendo lo que podemos hacer, gente. A ver. Aquí tenemos ese estatus. Tenemos un puntito más. Nivel 3 ya. Podemos coste de estación. Recolectar. Aumenta la velocidad de recolección. No está nada mal. Lo tiene el estatus territorio. No está mal. Yo qué sé. Vamos a coger recolectar. En este momento, pues si nos manda otra misión de recolectar, pues ya lo tenemos arriba. A ver. Hablamos con ella. Cuando te apetezca, ven a verme o echa un vistazo al tablero del pueblo de afuera y acepta todas las tareas que quieras. Se necesita pescador, se necesita suministros. Mientras tanto, puedes hacer otras cosas con esos materiales refinados. Mejora el pueblo, mejora el fuerte, mejora el estilo de vida. Vamos. Dime por dónde se va. Cuando te apetezca, ven a verme o echa un vistazo al tablero del pueblo de afuera. Es el tablero. Se necesita pescador, se necesita suministros. Mejora el pueblo, mejora el pueblo, mejora el fuerte, mejora el estilo de vida. Lleva estos materiales a Jihun Kim, nuestro artesano titular. Te enseñará qué tienes que hacer. Vale, gracias. ¿Has hablado con el artesano Kim? Suele echar el rato cerca de la carpintería al sur de aquí. Vale, vámonos. Venga, vamos al lío, gente. Vamos al lío. Esto es... Aquí. Falta más velocidad esto, gente. Este va hasta el culo, ¿eh? Vale. Vale. Otra cosa, gente. Nos han dado dos cositas. Esto, el cofre, vamos a verlo. Abrir. Vale. A ver el siguiente. Y los materiales. Vale, son dos cofres que nos han dado. 128. Pues nos mejora. Así que nos lo ponemos. Y los... Nos han dado materiales en la otra caja que teníamos. Bien. Estamos justos, ¿eh? Vale. Si estamos juntos, ya... Ya pasamos. Pero bueno. Me lo quedo. Tiene sentido. Siempre lo he pensado. Y si los rumores que se oyen sobre un aumento de la corrupción son ciertos, al asentamiento le hará falta aumentar sus almacenes de armamento. Si quieres contribuir a nuestras defensas, esta es una manera de hacer... Entonces te enseñaré a forjar una hoja sencilla. Vale, de esto lo vamos a pasar, gente. Ábrelo y fúndelo en unos pocos lingotes. Luego agarra el martillo y hace una espalda. Primero, lógicamente, es fundir. Eso está clarísimo. Carbón. Eh... ¿Nos han dado? Vale. Nos han dado... Tenemos bastante, ¿eh? Fabricamos. Renco. Perfecto. Y ahora... Lingote de hierro. Lingote de hierro. Carbón. Hemos hecho... Un segundo. ¿Hemos hecho carbón o qué? Fabrica la fábula, la fragua, la espada. Carpintería. La fragua. Fundición de clase 2. Y la fragua está aquí. Ok. Y tenemos que hacer la espada. Aquí lo tenemos, gente. Si hubiéramos fabricado el arma, hubiera estado mejor. Fijaos que estamos subiendo de nivel. Podemos crear hachas... Aquí tenemos una mejor. Pero veamos que lo he fabricado. Fijaos, ¿eh? Ingeniería de fabricación, forja de armas. Tenemos una de cada. Tenemos que ir subiendo hasta lo antes. ¡Fua! Esto es bestial. O sea, tenemos que ir subiendo primero esto. Para poder saber... Eh... Aprender a fundir los demás materiales. Para estos materiales venir aquí y construirlo. O sea, bestial. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Menuda espada. Vale, buen trabajo. En este objeto veo artesanías. La primera vez que viniste no me di cuenta. Tienes una uratosa. Pero ahora lo veo muy claro. Sí, yo también. ¿Sabes con quién deberías hablar? Con Albert Riches. Nuestro experto en supervivencia. Aunque es mucho más que eso. Sí, deberías ir y presentar. Vámonos. El Shibarita. Vamos por allá. Lo tenemos arriba. Vale, el 7. No sé cómo vamos a llegar por aquí. Sí, por aquí. Y por aquí ya tenemos el Shibarita. Vale. Hay que ir a lo que pudiera. Tendrías que sobrevivir. Tendrías que seguir adelante. Pero tienes lo que hay que tener. Vamos a averiguarlo. ¿Qué te parece si montas un campamento al otro lado de estos muros y cazas unos cuantos lobos de las guaridas cercanas? Me gustaría ver eso. Vale. Vamos a montar un campamento para crear un punto de reparación. A trescientos y pico. Vámonos. Vamos a montarlo. Bueno, gente. Con esto ya creo que va a ser el último así gameplay de lo que viene siendo correr. O sea, estar haciendo todas estas cositas de... Fijeramos, mierdecilla. No sé bien cómo decirlo. Un campamento. Este es el primer slide. El campamento digital es el punto de referencia. Vale, hay que montarlo allí. Al fondo. Vámonos. Mirad cuántos campamentos, gente. Ahora, lo podemos montar de aquí. Aplicar todos los recursos. Vale, para construir el campamento. Campamento de clase 1. What the fuck? Ah, que nos falta madera. Pues venga. A picar. Fijaos qué rápido vamos en comparación con antes, eh. Con la mejora. Vale. Ahí tenemos... Nos ha dado uno por ti. ¿Qué no es lo que es? Vamos. A ver, ¿ahora sí? A partir de para completar. Bien. Viajar a cascadas. Cascadas abulladoras. A ver, a las cascadas. Vale. Pues vamos para allá. Esto que es fabricar o descansar. Interesante. Vamos para allá. Por cierto, ¿qué nos han dado? ¿Qué nos han dado? Bueno, estos son los cofres. Rodela. Una espada de dos... Una espada. Y esto. Esto no me interesa absolutamente nada. ¿Y esto qué es? Fabricación. Pimpollos. Vale. Pues es simplemente un objeto. Vámonos. Vámonos. Lo he dicho. Y va a ser el último que... Hagamos. Ya en el siguiente, pues tendremos... No sé qué nivel tendremos. Pues voy a empezar a meterle caña. Vale. Pues no vamos a subir la historia completa. De momento. Es un poco absurdo subirlo ahora mismo. Más allá. Cuando ya salga el 31 de agosto. Le daremos caña. Gente. No os preocupéis. Ahora vamos a intentar subir lo más rápido posible. Para mostrar el máximo contenido más alto que podamos. Vamos. Lo tenemos. Cascadas aulladoras. Vamos a ir para acá. Lobos, ¿eh? Vale. Supongo que ese que está en blanco... ...le tengo una pata. Tengo el costume en el combate. Vale, 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 vale. Lo voy antes. Supongo que cuanto mejor se le... ...el... ...esto es lo que tengo que dar. Vale. Hemos conseguido nivel 2. Tengo que comprar... ...tengo que comprar algo, tío. Vale. Vamos a conseguir algo... ...de las maestrías... ...de las armas, gente. Que es de Stral. Hemos dicho... ...dijimos este, gente. Puede ser que... ...este es el aullador, sí. Vale. Vale. Vamos a limpiar esto. Bien, 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 gente. Let's go. ¿Hoyador? Sí. ¿Hoyador? Sí. Buah. Supongo que metemos mucho más con el Berserk. ...lanche de sangre, gente. Vamos a deparante, gente. Además... Hay protección. Vamos a reventar. Vale. Y ya está bien hecho. La guarida de Stral. Ya... ¿Puedo decir para acá? No. Esto es ya... ...para acá, ¿no? Viaja a... ...Guarida... ...Penilunio. ¿Dónde está la guarida de Penilunio, tío? 600 metros. ¿Hasta aquí? Pues nada, asentamiento. Me corta. ¡Venga, vamos! Duelo a los dos, ¿verdad? ¿Vamos? Me voy a proteger. Nada, maestría 3. Vale, os ponéis tontos. Y al final, pues, os reviento. Venga. ¿Te damos tanto, tío? Vamos. Punto de maestría. Y arma. Bien. Vámonos. Nivel 9 ya, ¿eh? A ver, vámonos para acá. Vamos a descubrir esta zona. Y nos vamos. ¿Se puede nadar? No sé si habrá... ...juego dulce. Aliento. Ah, si estamos aquí metidos, ¿o qué? Silex, me busco. No puedo correr. Porquería. Perfecto. Vámonos. Son 10 segundos. 10 segundos en lanzar la piedra. Bueno. No está mal. Venga. ¿Por aquí? No, es por aquí, por la izquierda. Por cierto. Nuevo punto de maestría. Vamos a ponerle más de destreza. Perfecto. Aquí de momento nada. Pero... Maestría de armas, sí. Esto es... Si el objetivo tiene menos del 30%. Ataca ligeros, pesados, impligen 20% más de daño. Y esto es... De las tres ataques ligeros, certeros, o el mismo objetivo, obtienes fortes. Que conduce a aumento el daño. Vale. Atacos básicos, gente. Atacos básicos. ¿Esto qué es? ¿Un libro? Vámonos. Vámonos. Let's go. Vámonos para allá. Vámonos. Vámonos, vámonos. Por eso digo que va a ser el último gameplay. Que grabe así. ¿Vale? Explicando cositas. Y a la misma vez haciendo un gameplay. ¿Vale? Ya a partir de ahora... A partir de ahora... Pues me centraré más bien... Pues eso. En todas las cosas principales. Pero que sí que vierais los primeros niveles. Y las primeras cositas que podemos ver. Mira, ahí tenemos un pavo que viene muy bien. Porque tengo que hacer flechas, gente. Me viene extraordinariamente. Viene un pavo. Entre placa, campeón. Dos pavos. Bueno, ya verás. Voy a ver. Dos pavos. Venga, vamos. Me viene muy bien, tío. Vamos para arriba. Mira el mapa a vos. Vamos que llego. Vamos, además, recorriendo. Yo creo que con esto tenemos suficiente ya. 25 plumas. Yo creo que viene. Bueno, vamos para arriba. Dificultad 6. Aquí tenemos. Madre mía, cómo revienta esto. Venga. Venga. Callao, el tercero. Vamos. Bien. Cogerlo. Uno. Otro. Nos falta un botín más. Que solo ha cargado el otro el cabrón. Hay que esperar a que reaparezcan. Mira, ahí tenemos un cofrecete, eh. Vale. Dime que sí. Sí. Importante la exploración, eh. Y aquí otro. Uh, unos guantes de mosqueteros, gente. Ahora vemos lo que es eso. ¿Esto qué es? Salitre. Ahí ha salido uno. Vale. Rompemos y ya nos vamos de aquí. Y nos vamos de aquí. Tendremos que ir para allá, ya, ¿no? Sí, justamente. El sentamiento. Perfecto, gente. ¡Pavo! Que no viene muy bien, gente. Ahora veréis. Necesitamos muchas plumas. Muchas plumas. ¿Esto qué es? Nido de pavo. 24 plumas. Hostia, pues muy interesante. Más bien ir a centrarse. Si queréis coger flechas, centrarse a por el... A por las plumas. Tendré a por las plumas porque fijaos, eh. A por los nidos. Porque, madre mía. Claro, para encontrarlo también tené tela esto. Pero bueno. Bueno. Llegamos. Y ya está. Vamos. Se escuchan de repente cosas por ahí. Fijaos, es que tenemos cero flechas. ¿Puedo fabricar, por cierto? Establecer punto de regreso en este campamento. Importante. Supongo que podríamos haber puesto el campamento en la cara del tío. ¿No? Por cierto, ¿tego reutilización del puesto? Sí. Una hora, entonces, haría. Una hora. Una hora de tiempo de reutilización del transporte. Así que hay que pensárselo eso, eh. Hay que pensárselo. Vamos a por el Shibarita. Vamos a por el Shibarita. Vamos. Por aquí. Ahí que lo tenemos. Vaya. ¿De dónde vienes pavoneándote así? Espero que traigas algún trofeo luego uno también. Sí. Sí que tienes lo que hay que tener. No hay duda. Ya tenía el presentimiento de que sería... Báculo de hierro. Primera luz. Cuatro. Hemos subido a nivel cuatro. Se dice que la corrupción se ha extendido hacia el interior. Al parecer se están abriendo una especie de grietas por todas partes. Tendríamos que haber empezado a prepararnos hace mucho. Como es normal. Si a la magistrada Bon le han llegado ya noticias de estas grietas, estará muerta de preocupación. Ve a preguntarle si puedes ayudar. Pero luego vuelve por aquí. Quiero volver a hablar contigo. Vale. Aquí tenemos una cosa. Y nos va a decir que tenemos nivel... De asentamiento. No dice absolutamente nada. Pero aquí tenemos un puntito más. Que es importante. Nivel cuatro. Ganancia de experiencia. Almacenamiento. Y reducción de impuestos al comerciante de primera luz. No está mal. Un 5%. Un 3% más de ganancia de experiencia. Y esto tenemos por un poquito más de... Fijaos todo lo que tenemos. A ver si se va viendo aquí. Hemos dicho... Si nosotros cogemos el... Aquí lo tenemos. Estos son las bonificaciones que tenemos del terreno. Importante. Lo entregamos por aquí. Y este es el porcone. Empezaba a preocupar. ¿Quién te funciona apreciando el docker? Sí. Venga, vamos. ¿Dónde podemos encontrar el apoyo? Vamos adelante, gente. Habla con los saqueadores. Habla con los sindicatos. Habla con los representantes de las tres facciones. Importante también esto. Lo hemos saltado rápido. Pero no teníamos que haberlo saltado. Vamos a hablar con ellos. ¿Qué son estos tres representantes? Buscamos y compartimos la inspiración de la chispa. La esperanza es para todos. Y tratamos de insuflarse. ¿Qué es todo esta chispa? En la alianza tenemos un tener sagrado. Proteger la chispa. Se trata de la luz que brilla en el alma de todas las personas. Sin creencias. Sin propósito. La chispa se extingue. Y solo deja un cascarón vacío. ¿Qué mal suena esta? La verdad chispa no me gusta nada. Esto no sé si el día de mañana leeré un poquito más. Y os enseñaré un poquito más lo que es esto. Supongo que tenemos que seleccionar una de las tres. A ver lo que nos dice la otra. Pero posiblemente lo dejamos por aquí ya. Y en el siguiente gameplay os explique un poquito. Lo que son las facciones y demás cositas. Estaría muy bien explicarla. El siguiente está aquí. ¿Esto no es? ¿Esto es el almacén? Por cierto el equipo tío. Equipo equipo. A ver. Buah. Puntuación elemental menos. Puntuación pero claro es pesado. Estos son ligeros. Dos de destreza y una constitución. Me vienen de puta madre. Me vienen de puta madre gente. Y esta encima estamos por debajo. Me vienen muy muy bien. Esos. Fijaos como estamos ya aquí. ¿Y esto que es fabricación? Artesano. A ver. Podremos dejar. Esto es equipar, almacenar, shift. Muy importante eso. Esto lo vamos a tener todo. Y así eso lo venderé en un futuro. Esto me van a aguantar todavía. Así que que se queden todavía ahí. Aplicación, recursos, cantería. Ocupa 6. 3. 2. Esto es como un huevo tío. 4 y medio. La cantera que se quede por ahí. Ya tenemos un poquito. A ver. En principio. Lo tenemos aquí. Este es el siguiente. El sindicato es lo único que puede insuflar vida a este vertedero. No me hubiera unido a ellos de no ser así. El sindicato solo te ofrece una cosa. La búsqueda de la verdad. Una verdad pura y vigorizante. Vale. Vigorizante. Engaño. Fieres de calidez. Vale. No me gusta mucho tampoco. Y habla con los secadores. Yo creo que no vamos a ir los secadores, gente. Espero que no me... No me defraude. Eh... Espero que no me defraude. Vamos. Es como se oyen los callenazos. O no sé qué cojones es eso, tío. Esto tiene pinta de estar en el barco. Míralo. Míralo. Vale. Me lo quedo. Los saqueadores somos duros de pelar. Consideramos que esta tierra está lista para que se adueñen de ella. Y seremos nosotros quienes lo hagamos. La ley del más fuerte no sirve en todas las ocasiones. Pero es mejor eso, a que otros decidan tu destino. Vale. Me gusta este. Me gustan los secadores. Vean la que más me gusta, gente. No me encaja ninguna de las tres, pero... No me encaja ninguna de las tres, pero... ¿En serio? Bueno, por aquí. Vale. A ver lo que nos dice esta. Vale. Tienes que elegir... Únete al sacador en un desequilibrio indicando o únete a la alianza. Esto lo veremos en el siguiente gameplay, ¿vale? Y ya veremos un poquito sobre estas cositas y demás cosas que vayamos encontrando nuevas a lo largo del gameplay. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, dejad las dudas, cosas que queráis ver en los siguientes vídeos. Nos vemos en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.